Fue Jesús quien cambió toda mi vida Fue Jesús quien me dio la salvación Fue Jesús quien me ha dado la alegría Fue Jesús quien murió por mí en la cruz ¿Con qué pagarle todo lo que hizo por mí? ¿Con qué pagarle el gran precio de su amor? Sangre preciosa de su cuerpo le brotaba Por ti y por mí torturaron al Señor Amigo mío, ya no sigas más pecando Es que no ves que lo haces padecer Con tus acciones aún lo sigues crucificando Entrégate a Cristo y serás feliz con Él Si amigo, entrégate a Jesucristo Él te perdonará, Él te salvará Y te dará vida eterna Ya no sigas pecando Con qué pagarle todo lo que hizo por mí Con qué pagarle el gran precio de su amor Sangre preciosa de su cuerpo le brotaba Por ti y por mí dieron muerte a Jesús Querido amigo, ya no sigas más pecando Es que no ves que lo haces padecer Con tus acciones aún lo sigues crucificando Entrégate a Cristo y serás salvo por Él Con tus acciones aún lo sigues crucificando